Hola San Joseista, en este video te explicaremos el paso a paso para realizar la solicitud de grado en la plataforma www.mimatriz.com para dos o más programas tecnólogos. Una vez inicies sesión en la plataforma, haz clic en Iniciar Solicitud de Grado. Descarga los formatos Veracidad del Certificado de Inglés y Veracidad de Asistencia y Pago de las Pruebas Saber TIT o Pruebas Saber Pro. Luego haz clic en Iniciar Solicitud. Ahora, selecciona el convenio al que perteneces y haz clic en Siguiente. Luego, selecciona el tipo de solicitud de grado. En este caso, vamos a realizar la solicitud para Ceremonia Presencial. En esta opción, debes seleccionar la ciudad y fecha de la ceremonia. Adjunta el documento solicitado y haz clic en Siguiente. En este paso, selecciona los programas tecnólogos a los que te vas a postular y haz clic en Siguiente. Continúa seleccionando el seminario para el programa tecnólogo, la fecha en que lo cruzaste y haz clic en Siguiente. Ahora selecciona el primer programa tecnólogo al que te estás postulando y carga el documento solicitado. Luego, haz clic en Agregar Certificado del Siguiente Programa, carga el documento solicitado y haz clic en Siguiente. En este paso, carga el diploma y acta de grado del programa técnico. Si el programa técnico no tiene acta de grado, carga de nuevo el diploma y haz clic en Siguiente. En esta sección, dirigencia tu información personal tal y como aparece en tu documento de identidad. En caso de tener segundo nombre, marca la opción Selecciona para ingresar tu segundo nombre. Repite el mismo paso en caso de tener segundo apellido. Si no tienes segundo nombre o segundo apellido, no actives la opción correspondiente. Luego carga tu documento de identidad. Ambas caras deben quedar en un solo archivo. Asegúrate de marcar la casilla de verificación de información y haz clic en Siguiente. Ahora, dirigencia la información de contacto solicitada. Si tu solicitud es virtual con envío de diploma, debes asegurarte que la dirección, ciudad y zona estén dirigenciados de forma correcta, ya que para el envío de los documentos se tendrá en cuenta esta información. Luego, haz clic en Siguiente. Continúa ingresando la fecha de tu grado de bachiller. Carga el documento solicitado y asegúrate de marcar la casilla de verificación de información. Luego, haz clic en Siguiente. En este paso, ingresa el número de prueba SABER 11 o ITS según corresponda, fecha de la prueba y carga el documento solicitado. Asegúrate de marcar la casilla de verificación de información y haz clic en Siguiente. Ahora, ingresa el número de prueba SABER PRO o TIT según corresponda, fecha de la prueba y carga el documento solicitado. Asegúrate de marcar la casilla de verificación de información y haz clic en Siguiente. Aquí, debes cargar el formato de certificación de pago de las pruebas SABER diligenciado. Asegúrate de marcar la casilla de verificación de información y haz clic en Siguiente. En este paso, es importante registrar toda la información de tus pagos. Asegúrate de seleccionar el concepto correspondiente para cada uno de tus pagos. Si realizaste varios pagos, debes hacer clic en Agregar nuevo pago y repetir este proceso por cada uno de los pagos realizados. Asegúrate de marcar la casilla de verificación de información y haz clic en Siguiente. Para finalizar la erradicación de tu solicitud de grado, haz clic en Enviar solicitud y espera a que cargue la pantalla de Mis solicitudes. Asegúrate de no abandonar y no actualizar la página hasta que el proceso termine y el estado de la solicitud figure como erradicada. Puedes consultar la información o el estado de tu solicitud de grado haciendo clic en Mis solicitudes.